Muy buenas a todos y aquí os traigo este segundo vídeo en el cual analizaremos un cuadro conocido mundialmente como es la adoración del cordero místico de Jan van Eyck y bueno, antes de nada quería agradeceros a todos, a la gente del grupo de Telegram la buena aceptación que ha tenido este primer vídeo y bueno, que esto anima a hacer más vídeos y nada, que quería agradeceroslo antes de nada y bueno, pues vamos allá, que no quiero que se haga muy largo el vídeo y empezamos con este cuadro que bueno, parece que tiene mucha cosa y todo esto no quiero entrar en muchos detalles, simplemente quiero explicaros mi interpretación de este cuadro y por si os sirve o por si también nos va sirviendo para ir teniendo más claro según qué símbolos según qué patrones o según qué cosas se repiten en el arte sobre todo y ver si en otras disciplinas, como digo, pues esto se repite vamos allá, entonces, este cuadro, pues bueno, habréis leído montones de interpretaciones por internet, millones de cosas y bueno, quiero aportar esta a la mía y entonces quiero empezar pues con esta división, como siempre hago yo de los cuadros en la que bueno, como podéis ver hay otra vez dos lados bien diferenciados el lado bere y el lado payo y lo que intenta realmente el pintor es eso también como vimos en el vídeo anterior es agrupar, agrupar los símbolos en un lado y los otros símbolos en el otro y bueno, vamos a empezar a verlos primeramente en mi interpretación yo creo que esta figura central de los dos dedos representa a Eleazar o a Jesús a la figura que conocemos como Jesús entonces, como rey de este mundo es la figura central y es la figura que está ahí no creo que sea ya un goico yo creo más que es Eleazar o Jesús esta primera venida del Dios B y por eso levanta los dos dedos y bueno, también antes que nada quería también enseñaros que también había puesto una línea horizontal y bueno, esta línea también quiere diferenciar lo terrenal de lo divino lo de abajo será lo terrenal y lo de arriba pues serán las cosas divinas en este caso, pues los dioses o reyes son las cosas más importantes vemos como siguiendo con Eleazar pues vemos como arriba tiene una corona que significa que es la la corona religiosa es decir, es la autoridad religiosa en el planeta y debajo tiene también la corona que es la que usan los reyes que vendría a ser como que él también es es el rey terrenal de la tierra y eso es lo que yo interpreto que que quiere decir el autor con esas dos coronas puestas así luego a la izquierda podemos ver a a María a la hija de Yangoico que se casó con Eleazar y vemos también que tiene que tiene una corona porque ella también es la reina de los doce globos que le dio su padre y vemos también que está leyendo un libro de color verde ya empezamos a ver una diferenciación con ese libro comparado con el otro libro que lleva esta figura de Juan Bautista que como veis es rojo tiene unos contornos rojos que ya indica el lado del que es ese libro también a estos tres seres o a estos tres divinidades aunque yo creo que Juan Bautista es como luego intentaré explicar una virtualización están bajo unas bóvedas celestiales por eso indica también lo que os indico de que hay dos lo de arriba y lo de abajo arriba están hablando de las cosas celestiales y abajo hablan de lo terrenal entonces a la derecha de de Eleazar yo veo a San Juan Bautista pero si os fijáis lleva una capa verde y un abrigo como de piel no sé qué animal debe ser pero puede indicar también eso que que es un lobo con piel de cordero ¿sabes? que que se va a hacer pasar por por cordero o por bere pero realmente será un payo ¿vale? y también lleva un lacito ahí en la cintura y también lleva un dedo levantado justamente para indicar que él o este bando son los del un dedo o el bando payo si miramos por ejemplo al lado de la figura de María vemos que hay unas chicas cantando una coral y si os fijáis el tono más predominante es el verde porque ahí tiene que meter lo verde si nos vamos a mirar en otro lado las otras chicas que tocan un órgano un arpa y otro instrumento no sé si es un violín o un bajo el color que predomina es el rojo tanto en la silla como en el vestido y luego las dos figuras que ponen a los extremos bueno entiendo que lo lógico es pensar que son Eva y Adán porque lo pone ahí los nombres irá a entender eso pero en mi interpretación creo que la chica de la derecha es Margot que si hacemos zoom también veremos cómo lleva la fruta prohibida la manzana dorada de los que hemos visto en el juicio de París o que más adelante os intentaré explicar del juicio de París y el pelo incluso al final tiene como unas unas mechas o un color pelirrojo que podría ser ella e incluso da la sensación de que está embarazada incluso me da esta sensación de que de que es Margot embarazada del Buda con la manzana fruto prohibido dorado que hemos visto en otros cuadros y a la izquierda pues el payo el payo que se casó con ella en este caso están invertidos los símbolos es decir el payo está en el lado bere y Margot está en el lado payo pero si os fijáis también están encerrados en unas bóvedas oscuras las cuales indican como que son son esclavos o están encerrados no forman parte realmente aunque salgan pero como es que están en un segundo plano como vimos en el anterior cuadro y bueno me da esa sensación como que los hayan querido incluir en la obra y la manera que ha visto el pintor pues ha sido esta crear estas dos figuras de Adanieva y personalizarlas con este con estos dos personajes bueno entonces vamos a bajar también ahora a la parte de abajo que es la parte terrenal como os he dicho y lo que vemos es como los dos bandos están adorando a este cordero que mi interpretación de todo esto es como los dos bandos pactaron dejar de pelearse entre ellos y crear este cuento el cual se se degolla un cordero en el sentido de que el hijo de Dios muere por todos y de algún modo pues no hace falta ni sacrificar gente ni crucificarla bueno sobre todo sacrificarla entonces como vemos aquí en esta en este centro a la derecha vemos los los cures o toda esta gente todo el bando payo es representado con estas capas rojas que se ven muy claras y a la izquierda pues veríamos al bando vere que es gente todo con barba y con unos vestidos más color verde naranja y obtienen otras tonalidades arriba vemos también que del lado verde aquí vemos que hay unos cures que vendrían a ser como al final todo se va a intermezclar y a la derecha por ejemplo vemos en el lado payo como vienen unas vírgenes que podían ser bueno vírgenes de de raza blanca que viene a ser eso como se van a juntar todos los dos símbolos luego también usan la mesa de sacrificio el cordero que también es otra manera de juntar los dos símbolos el pilar la cruz porque la cruz a partir de ahora formará parte de estos cristianos que se han creado a partir del olocuento y y bueno al lado de lo terrenal en los en los laterales podemos ver en el lado vere como salen también gente a caballo porque es el símbolo vere y por eso salen a caballo incluso vemos tres caballos en el primer cuadro que que yo creo que también gracias a Javier que lo vio en el otro cuadro quizá en este también estén representando a estos tres reyes magos y gente que va a caballo y con estos tonos de colores con naranja verde y azul sobre todo si nos vamos al otro lado pues veremos que que los tonos ya cambian que son más oscuros que son negros que son gente que parecen monjes o curas y en el de la derecha del todo me lo vais a permitir pero a mí este hombre me parece un gigante con una capa roja claro y bueno al fondo también el pintor se ha molestado en pintar dos palmeras porque son es el árbol que simboliza los payos porque bueno no sé si es Eleazar quien lo explica que antes de que venían los payos no había otro árbol que fuera la palmera y que también cuando vinieron las marías también trajeron nuevos árboles entonces no quiero que irme mucho más lejos y daros mucha densidad de cosas porque si no pero bueno la idea principal es eso diferenciar los cuadros de un lado y del otro por último queda el tema de los los avi como os expliqué en el otro día el ojo que todo lo ve que como vemos en la parte de arriba está encima de Eleazar o de Dios ve y que muchísimas veces hemos visto a a Dios representado con un triángulo con un ojo encima entonces supongo que es esta esa idea la que quiere representar y en la parte de abajo si nos fijamos pues podemos ver que también está el ojo que todo lo ve aunque he puesto la pirámide invertida para que veáis como también siempre intentan invertir o cambiar los símbolos del sitio también para liarlo para hacerlo de una manera todo más jeroglífica incluso aquí dentro de este triángulo lo que está aquí dentro como vemos en el cuadro anterior es una paloma que simboliza pues eso a los col o a los a los adi terrenales de hoy en día que para mí sería el las figuras pues de de los papás de turno o las personas que gobiernen de algún modo religiosamente el planeta bueno y ahora para seguir quería enseñaros otro cuadro del mismo pintor de este Jan van Eyck o Ian van Uck es otra manera también de verlo el cual nos indica lo mismo que que hay un lado Baye y un lado Vere en el lado Vere pues se ve a la chica que está embarazada con una túnica verde y en el lado izquierdo pues un lo que parece ser un payo con un sombrero también muy payo y también pues como ellos dos se dan la mano para de algún modo simbolizar este pacto que van a hacer entre ellos en la siguiente imagen lo lo veis más claro incluso podemos ver como también repiten el el ojo que todo lo ve en ese espejo entonces nos hace ver como el pintor sabía realmente usar esto de agrupar los símbolos a un lado al otro y meter siempre la figura de este ojo que todo lo ve en su obra luego ya hay para acabar como buen pintor académico también tenía que dibujar las tres Marías y en mi opinión yo creo que las dibujo en este cuadro en el cual pues bueno aquí podemos ver las tres Marías sería la de azul María la de verde Marta y la de naranja Margot que lleva una especie de turbante entonces bueno mi interpretación de este cuadro es que que los Vere firman un pacto haciendo ver como que se va a crear que va a crearse de la tumba la figura de un Jesucristo que nunca existió pero que va a traer paz porque el planeta ya está como hastiado de tantas guerras entre Veres y Payos y de alguna manera pues las las tres Marías o los descendientes adoptan este rol más como de monjas para de algún modo pues traer paz a la a la tierra o de algún modo simbolizar este pacto y luego ya hay para acabar dos cuadros que yo creo que también el pintor lo que quería era mostrar a Margot aquí la vemos con con una con una especie de manto rojo porque ya estaría casada con el payo y vemos aquí como le está enseñando al Buda pues no sabemos si puede ser el Evangelio o la Vivele vemos también al fondo como hay dos huevos a la izquierda y a la derecha aquí hay como una especie de de cuenco dorado que como vemos en el siguiente cuadro también se repiten y realmente no sé qué simbología puede tener pero bueno agradecería que si alguno puedes puede imaginarlo o interpretarlo que me lo pusiera en los comentarios y y así podemos entre todos ir descubriendo más cositas aquí también vemos a a Margot que está amamantando al Buda y la vemos pues eso en un trono con con unos tapices veres pero con unos leones payos es decir me imagino que el pintor quiso pintar a Margot cuando ella estuvo ahí en Putania en la India pues él se le imaginó así así un poco más triste sola en una habitación muy minúscula muy pequeña y y bueno es una una obra de arte a mí me parece muy bonita y bueno eso quería compartirla con vosotros y daros mi punto de vista pues bueno muchísimas gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego con vosotros Gracias.